Hola, mi nombre es Adolfo Cruz, soy gerente general y dueño de MasterTool Chile. Nosotros somos una empresa que se dedica a comercializar productos académicos. Realizamos programas de pasantías internacionales en las áreas de educación, la salud, el deporte, la cultura. Y desde el año 2016 estamos trabajando con el Hotel Brisas del Caribe, organizando nuestros programas de pasantías en esta instalación hotelera. Tengo que mencionar que por acá, por Brisas, del año 2016 hasta la fecha, han pasado más de mil profesionales de la educación chilena en el hotel. Y con nosotros hemos desarrollado hasta el momento, en estos cinco años, aproximadamente unos 50 borramos de pasantías internacionales. También destaco que el hotel siempre nos ha colaborado muchísimo en toda la organización de todos nuestros programas de pasantías internacionales. Desde los salones de conferencia, desde el Cofibre, desde todo el aseguramiento de logística que se necesita, hemos tenido siempre el apoyo y la colaboración de Brisas del Caribe. Somos parte de la casa y estamos realmente siempre muy agradecidos por todo lo que han hecho con nosotros, por lo que nos han hecho crecer y por lo que han hecho que la marca de Master Tour esté posicionada hoy en el mercado chileno como una de las líderes en organización de programas de pasantías internacionales. Así que, solo agradecimiento para todo el equipo de trabajo de Brisas. Saben que les queremos y les tenemos un estima especial. Y que gracias a ustedes, Master Tour hoy es lo que es.